¡Aplausos! 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 Como en servir a mi vida y que sea tu luna Lola, lola, lola El día será mi joven, te puedo dar Mis palabras a las que no en tu cerebro Que mis canciones hagan nuevo a tu conciencia Que abra sus ojos como consecuencias Que la vida y que sea tu luna 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 Lola, el día será mi joven, te puedo dar Que el mundo, todo el mundo, todo el mundo Que la persona, la raza mujer, la verdad realidad Que la vida y que sea tu luna 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 Háganme con tu cielo, canciones, con tu conciencia Que abras los ojos, como se muestran Háganme con tu corazón, como se muestran Una foto, acá de atrás Una foto, por la caza de atrás Una semana atrás, en el secretario de Río ¡Háganme con tu lado!